Para la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, la apertura al público de una forma ya permanente de la Cueva Victoria es uno de nuestros proyectos estratégicos. De hecho, en este momento, las líneas de trabajo abordan el estudio de los accesos hacia la cueva en el que queremos crear zonas de estacionamiento de vehículos para que podamos facilitar la llegada de todos a este enclave tan espectacular y único. Queremos que la Cueva Victoria la pueda disfrutar toda la ciudadanía, por lo que queremos que se adapte para que pueda ser un yacimiento totalmente accesible para personas tanto con movilidad reducida como con discapacidad sensorial. Por otro lado, me gustaría destacar que los técnicos están trabajando en nuevas líneas de investigación en las que queremos seguir descubriendo el paisaje de esta zona hace alrededor de aproximadamente un millón de años, así como también las especies animales que allí habitaban. También hemos contratado la colocación de varios tramos de andamio que permiten a los paleontólogos trabajar con seguridad, así como también reforzar la malla de triple torsión que protege el acceso a Cueva Victoria II. La puesta en valor de la conocida como joya del Pleistoceno va a suponer un nuevo salto cualitativo en nuestra gran oferta turística y cultural y por eso hemos de trabajar en el conocimiento y el cuidado de todo su entorno, de nuestro entorno, al tiempo que hacemos todo lo que está en nuestra mano para que este espacio, como decía, sea accesible para cualquier persona. Como ven, seguimos preocupados por su futuro y muy pronto esperamos contar con todos los datos necesarios que nos permitan cerrar este magnífico proyecto en el que nuestros profesionales, nuestros técnicos llevan trabajando desde hace varios meses y es un proyecto del que yo me siento especialmente orgullosa por los meses y tiempo que llevamos trabajando en su puesta en valor y en su preservación. ¡Gracias!